Bueno, esto es básicamente una manera de ayudar, no sé si de ayudar, por lo menos de hacer menos daño a la naturaleza. Esto es un mini estanque, chiquitito, que existe más chico, del tamaño de un neumático, donde básicamente ayudas a la vida sin ocupar mucho espacio, sin ocupar nada de tiempo. Tiene un nylon, no sé si se ve allí, un nylon negro, agua, algunas plantas acuáticas, que algunas nacen solas, otras las traje, bojarras, que se vienen los huevos con las plantas, al igual que los caracoles, los sapos vienen solos, que son los que ayudan a que no haya mosquitos. Ni mosquitos, ni nada de eso, ¿verdad? No tiene mucha ciencia. Y ayuda de manera extraordinaria y necesaria, porque... Cuando yo me mudé para acá no había muchos sapos, es un lugar muy seco, hay una cañita de abajo, pero está lejos, cerca de la casa no había muchos sapos. Este año la verdad que con esto se reproducen bien, se mantienen húmedos, no hay casi bichos a la vuelta, porque ellos son un lugar extraordinario de lo que son las plagas. Así que está, pedazo de nylon, media hora para hacer el agujero, el agua te la llena la lluvia mismo. Yo le puse para que esté en movimiento, porque como iban a haber mojarras, me interesa ir a ver mojarras también, y algún que otro pececito. Yo le puse el agua en movimiento para que esté oxigenada, sencillamente eso, para que esté un poco más oxigenada. Al haber plantas, se oxigena igual, pero cuando yo lo hice, estuve unos meses sin plantas, y bueno, y para que los renacuajos y eso estuvieran bien, le puse en movimiento. Aparte queda lindo el ruidito, es una pequeña bombita nomás, la manguera, como se ve ahí la manguera azul, sale de aquí mismo, vuelve aquí mismo, así que no hay que darle muchas vueltas. Con esto, acá se mantienen ranas, sapos, alguna culebrita, pájaros, peces, insectos de todo tipo, que yo no conozco realmente, no sé ni de dónde salen, nunca había visto. Impresionante.